Para que funcione eso, tenéis que pinchar la mochila. ¿Qué ocurre? Que al ser XP, los puertos se configuran XP, si tú cambias la mochila y el USB de la máquina, de puerto, te va a estar continuamente pidiendo que lo configures. Yo no me acuerdo ahora cuál se configuró. ¿Vale? Voy a probar que el primero sea la mochila y que el segundo sea el USB de la máquina. Déjamelo, por favor. Entonces, si se conecta diferente, me reconocería un dispositivo externo y habría que configurarlo. ¿Vale? Perfecto. El programa, LaserCute. Este sería el área de trabajo, 600x900. Todo lo que mandéis tiene que estar dentro de este área de trabajo. Si está fuera, aunque no haga nada, imaginaros que cuando hacéis una exportación de AutoCAD, que se suele trabajar mucho con... fuera de áreas de trabajo, poniendo piezas fuera de área de trabajo, cuando exportáis, también exportáis todo eso. Entonces, si aquí se exporta algo fuera del área de trabajo, se lo estáis mandando a la máquina. Entonces, la máquina va a estar diciendo continuamente, soft, soft, y vosotros miráis y decís, coño, si tengo todo dentro. Pero algo habéis importado que está fuera. ¿Vale? Entonces, la mejor forma, pues mirad, dos iconos, este, zoom de escritorio, y me hace todo el escritorio, solamente el escritorio. ¿Vale? Y zoom de la pieza que trae, que he importado. ¿Vale? Si yo doy aquí, pues si tengo, si he traído un punto muy lejano, veréis que el escritorio se va al fondo del todo, y os aparecerá, pues un área bestial. Pues ahí os dais cuenta que algo habéis importado. ¿Vale? ¿Escala para importar? Uno, uno, milímetros. Esto trabaja en milímetros. ¿Vale? Tenéis que cambiar en milímetros, se lo ha tocado. Vale. Explico los iconos rápidamente. Los que conocéis, nuevo, abrir, guardar, importar, pegar, y ya está. Se acabó. Seleccionar la flecha, zoomar, zoom menos, por mover la pieza a mano, si queréis. Escritorio, y zoom de pieza, de objeto. Vale. Tiene un pequeño editor de dibujo, pero vosotros me imagino que lo que haréis será traer vuestras piezas. Trabajar en DXF, exportar siempre en DXF. Cuando exportéis en AutoCAD, exportarlo como AutoCAD 2004, me parece que era. ¿Vale? Entonces, imagínense, voy a mirar a ver si hay alguno que en el otro. Creo que trabajamos con un compañero vuestro. Pues diría, file, import, no sé si el rino, vale, pues este mismo, ¿vale? Vale. Mirad. Voy a empezar a usar esto, escritorio. Vale. Lo tengo fuera de área, ¿vale? Zoom de pieza. Veis que está fuera. Aquí tengo problemas, porque si yo envío esto, me va a estar hablando continuamente, pues, sospecto, sospecto. Vale. Pues nada, me voy a escritorio, y lo que hago, pues como todo, cogería la pieza, y me la traería adentro. Ya está. Ya no tendría problema, ¿vale? Vale. Me acercaría. Vemos. Mirad. Aquí veo, esto no es un polígono. ¿Por qué? Porque tengo un punto, y otro punto. Si fuese un polígono cerrado, un polígono, tendría un solo punto. ¿Vale? Entonces, aquí el láser haría, entra, para, vuelve a entrar, y pum. ¿Vale? Con lo cual tarda más, y donde entra y sale, vuelve a quemar. ¿Vale? Entonces, ¿qué podéis hacer? Seleccionáis, ¿veis? Seleccionas una, cogeis el control, seleccionas la otra. Mira, ¿ves? Tengo más de una pieza abierta. Y selecciono la otra. Uf, todo esto abierto, está todo abierto, son pequeños trazos. Mira, ¿veis? ¿Veis? Hubo un compañero vuestro, que yo al tocar no lo uso, ¿vale? Entonces, hubo un compañero vuestro que me dijo, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, me dijo que hay que editar la figura, y una vez editada, le tenéis que decir cerrar el contorno. Algo así, ¿vale? Yo que no lo utilizo, ¿vale? Entonces, ¿qué haría aquí? Pues mirad, la máquina, la máquina, el software tiene una opción de unirte todo, ¿vale? Lo que pasa es que, mira, vamos a dar una, la unión de puntos, muy cercanos, para que no haya mucho desvío, ¿vale? Entonces, vamos a intentarlo. Como este, mira. Vamos a ver. Cojo estos dos y lo borro, para que pueda seleccionar bien. ¿No te falta generar perímetros en las piezas sueltas? Sí. Hombre, el perímetro tiene su sentido, y os lo cuento ahora, porque tú puedes centrar todo, es decir, tú imagínate que te has hecho un perímetro, un rectángulo, de que tu pieza tiene 30 por 50, ¿vale? Y ahí quieres meter todo. Entonces, tus piezas que estás metiendo interiormente, las has centrado de forma que te quepan bien. Si borras el perímetro, el centraje lo ha perdido, porque el cero, que estaba en la esquina superior derecha del 30 a 50, al quitarlo, se baja donde esté el primero. Entonces, se manda, mejor dicho, se manda el perímetro de contorno, de ajuste, pero se le dice, cuando lo mandas al enlace, que no lo ejecute, que tiene una opción de no ejecutar, ¿vale? Si lo mandas, la pieza es esta, mi cero va a ser en la esquinita superior, pero cuando vayas a ejecutar, a cortar, no me cortes, no me ignora el rectángulo, ¿vale? Vale. Entonces, en este caso, tengo que unir toda la figura. Ahora mismo, tengo que seleccionar toda la pieza, Tools, Unir líneas, Unir líneas, ¿vale? Dejar por defecto, la tolerancia en 0 a 1, ¿vale? Por defecto, si no la modificáis, siempre se quedará en 0 a 1. Le dais OK, y automáticamente os cierra la pieza. Entonces, ¿qué ocurre? Que el láser empezará ahí y hará todo el recorrido. De la otra forma hubiese ido pum, 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 y no hubieseis cortado la pieza, ni de coña. ¿Se ha cortado? Claro, la habrás achicharrado. La habrás achicharrado. Es decir, pero el corte no puede ser nunca igual, porque ahí estás, meto a tope de potencia, corto, meto, corto, y son tramos muy cortitos, al final los chicharras, y lo cortas porque lo quemas, no por otra cosa. ¿Vale? Vale. Si queréis evitar un poco el rebote, sobre todo en metaquilato o en DMs, que se nota mucho, lo que se hace es, os hacéis unos taquitos de lo que sea, de metaquilato, de DM de 10, y apoyáis vuestra pieza, vuestro trocito de madera, lo apoyáis en esos trocitos, en las esquinas. Entonces, de forma que cuando vaya cortando, cuando termine de cortar, lo que hace es la pieza, pum, y se cae, se queda justo ahí. Ya está. No hay ningún movimiento. Piensa que aquí no hay rozamiento. Si fuese una fresadora como la que tenéis dentro, sí. Es decir, tenéis que dejar un puente, de forma que cuando vaya la fresa, salte eso para que la pieza no descuelgue, porque si no, y luego tú rompes, porque si no, sí se movería. No, no. Aquí el Z, simplemente es un rayo, que atraviesa y ya está. Nada más. No hay rozamiento. ¿Vale? De otra manera, mira, 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 ¿veis como es la diferencia de la polilínea a lo que hemos recibido? Es decir, son tantos los contornos que tengo, que no lo, yo creo que me lo acercaba antes porque no lo veía bien, y digo, joder, ¿qué pasa? No lo veo. Y es eso, es porque son muchos trocitos juntos. ¿Vale? Si quieres cerrar todas a la vez, te lo digo otra vez, ¿vale? Vuelvo a empezar. Imagínate que en vez de uno, para sacar va a tardar mucho porque hay muchos, pero cojo, selecciono todo lo que quiero cerrar, imagínate que es todo, me voy, Tools, Unitelines, 0,1 y le doy OK. Sí, sí, lo puedes hacer todo, porque va a tardar más. Sí, pero yo no te aseguro que cierres todo, porque si tú tienes de nodo a nodo más de 0,1, no te lo vas a cerrar. Y si pongo, por ejemplo, le pongo 2, vale, esto hace así, y yo no sé si lo tuyo es una curva, con lo cual tu pieza cambia, ¿vale? Doy OK. Mirar cómo cambia el color. ¿Veis antes que era muy difuminado? Mirar cómo cambian los nodos. Solo tengo un nodo por pieza. En este caso tengo dos, porque habrá, será la forma así, no lo sé, pero esto antes eran muchos nodos sueltos, porque eran, me voy a dar control Z para que lo veáis. Mira, ¿veis? Ah, puede ser que me haya dejado, vale. ¿Veis? Todo esto son nodos sueltos. Fijaros el cambio. Tool, un hit de lines, doy OK, fijaros ahí, pum, desaparecen todos. ¿Vale? Ya está. ¿Ok? Pero esto, trabajarlo en AutoCAD. Es absurdo que perdáis el tiempo aquí. Aquí, aquí puedo trabajar por color. Voy a hacer lo del rectángulo para lo que hablábamos antes. Imaginaos que este rectángulo me lo habéis traído vosotros. Fíjate en este punto. Este punto es el cero, el cero, imagínate, que esto trabaja en perímetro, imagínate que el perímetro de esta pieza es este, y ese es el cero, cero de esta pieza. Vale, imagínate, fíjate en cuanto haga el rectángulo, ¿cómo cambia? Ese es el problema. Si yo tengo esta pieza, que es el área de mi trocito de madera, ¿vale? Si yo cojo y la borro, el cero que está allí, ¡pum! Cambia aquí. Con lo cual, todo el centraje que has hecho, lo has perdido. ¿Vale? Entonces, lo dejo y le pongo un color diferente. En este caso, le voy a poner el negro, que es el que tiene. ¿Vale? Aquí, por defecto, tiene negro. ¿Vale? Como tengo solamente tres cosas, que es el rectángulo exterior, la forma redonda, o el ise, o lo que sea, y el texto. ¿Vale? Pues tres colores, por ejemplo. Y vamos a ver los trabajos. Vamos a ver. Aquí, en los números estos, lo que voy a hacer es un marcado suave de ese contorno. De forma que me marque la pieza para yo luego ponerla donde quiera. Segundo, cortar esta pieza. Y tercero, decir, ¿qué quiero hacer con ese rectángulo de centraje? ¿Vale? Me voy ya, una vez que ya tengo todos los colores, me voy a la opción de trabajo. Primero, primero voy a ser el rojo, y lo subo. Up. Segundo, el azul, perfecto, y tercero, el negro. ¿Vale? Digo, en el primero, corte, porque lo que quiero es que, cuando quiero que me marque el contorno solamente, le digo corte. Aunque podéis pensar, no, pero es que lo quiero grabado. No, grabado es un relleno, eso es. Marcado, es esto. Es decir, y enlace por el contorno. ¿Vale? De todas maneras, nunca me podrá hacer un relleno, o mejor dicho, un grabado, de una línea abierta. Lógico. ¿Vale? Es decir, si os vais a tocar, si dais un relleno de una línea abierta, nunca lo cerrará. Pues aquí es igual, el concepto es el mismo. Yo si tengo una fuente de palo, de palo, nunca podré hacer un relleno. Siempre tengo que hacer el marcado. ¿Vale? Y el marcado es corte, pero muy rápido, y con poca potencia. ¿Vale? Pues elijo corte. Segundo, pues también, quiero cortar, pues elijo corte también. Perfecto. Dentro de cut on gray, pues cut. Y el tercero, me da igual, lo que queráis elegir, porque va a ser un rectángulo de referencia, que no lo voy a ejecutar. Simplemente lo tengo de referencia, pero voy a decirle cut. Vale. Me voy a la segunda columna, y le doy doble clip. Vale. Y me abre las características para cortar. Vale. Aquí, es absurdo que le diga 300 de velocidad cuando tengo un trozo así de pequeño. Esto va a arrancar, y va a querer llegar a 300, pero como es así de pequeño, nunca va a llegar a 300. Nunca. Es decir, 300 es cuando tengo todo el área de trabajo. Entonces veréis que hace la máquina. Pero así tan pequeño, ahora así rápido, pero nunca llegará. Entonces, yo le pondría 70, por ejemplo, y es más que suficiente. ¿Vale? O 80, o 100, pero no más. Es decir, pensad que cuanto es pequeño, no va a llegar nunca a esas velocidades. Vale. Power. Quiero marcar, no quiero cortar, con lo cual, poca potencia. Por ejemplo, un 15%. ¿Cuáles son los rangos de velocidad 0 o 100? O sea, milímetros. Estos son milímetros segundos. Sí, pero aún así, la pregunta no está mal encaminada. Y los rangos yo no te los puedo decir. Te los puedo decir para cortar en diferentes materiales. Pero para marcar, depende como te guste. Ahora lo vamos a ver. Es decir, a un 15 y a 70, se queda hasta negro. Pero dices, bueno, a mí me gusta así. En gustos, no hay colores. ¿Vale? Entonces, y aparte, es que a un 70, como es tan pequeño, seguramente no llega ni a 70. Que tengo una pieza mal, imagínate que tú quieres marcar el contorno este. Aquí, aquí a lo mejor sí puedo llegar a 150. Pues lo que hago en vez de 70, lo doy 150 con esa misma potencia y de pasar a un grabado negro, a lo mejor pasa que no se nota. Con lo cual, tendrías que darle un pelín más de potencia. ¿Vale? Vale. En power y en corner power, siempre poner la misma potencia. Expliqué el otro día el porqué del corner power, para qué es. El corner power es la potencia en las esquinas. Sobre todo, si cortáis caracteres o marcáis caracteres, que es este caso, el láser empieza a trabajar, coge una velocidad, llega a un punto donde tiene que torcer o desviarse, frena, es decir, acelera, frena, y acelera. En los puntos, se verá siempre más incidencia de la potencia. ¿Por qué? Porque ha tenido que acelerar, frenar y volver a acelerar. Entonces, está más tiempo en ese sitio y se nota más. Trabajando potencias de 12, 13, 15, no se va a apreciar, no vais a poder jugar nunca ahí. Pero si trabajáis con potencias de power de 30, sí podéis poner en el corner power 20 y veréis que en las esquinas se marca menos y se queda más uniforme el corte. ¿Vale? Sobre todo si tenéis que, esto tiene lógica cuando tenéis que presentar una pieza cortada tal y como sale. En metal kirato no tiene lógica ninguna porque no se ve. En madera sí se ve el fogonazo, en el cartón, ¿vale? Ahora lo veréis. ¿Vale? Pero si no siempre power y con el power es lo mismo. Y overlap, el otro día me costó que me entendieseis. El overlap cero, vamos, ¿qué significa el overlap? El láser entra, hace toda su forma y el láser sale. ¿Vale? Si el overlap es superior a cero avanza tantos milímetros o décimas que le hayáis puesto. Si le habéis puesto uno avanza un milímetro de la entrada y sale. Si está en cero vais a cortar. Si estáis en cero vais a cortar porque el láser son cero dos décimas. Una pieza no se va a quedar unida por dos décimas o lo garantizo. ¿Vale? Si queréis, si cortáis metal kirato, si ponéis un avance más superior, cero uno, cero dos, cero tres, cero cinco, uno, vas a tener una marca de entrada y una marca de salida. Dos marcas. Fatal. Metal kirato tiene que quedar pulido. ¿Vale? Segundo. El segundo pues sería el otro corte. El corte ya, este ya sí sería corte. Entonces, doble clip en la segunda columna. Le diría, ¿qué voy a cortar? ¿Qué materia me vais a dar? De taquilato, de, a ver, de seis, ¿no? Enséñemelo y te lo digo. PBC no se puede cortar. Eso es cinco. No, PBC está prohibido. Eso es cinco. Entonces, el PBC en cuanto lo cortáis amarillea, el corte se pone amarillo, apenas lo corta, se queda, veis como se va derritiendo, huele fatal, aparte que es malísimo y es cancerígeno, pero huele fatal y el láser se oxida todo porque el corte lo que genera es cloro. Sí, la goma de vaco, perfecto. El poliestireno es, no es para cortar en láser, pero se puede cortar en láser. El poliestireno lo que hace es, primero, necesitáis mucho aire, refrigerar, meter mucho aire por la punta y el poliestireno lo que hace es, cuando va cortando, va soltando hebras, ¿vale? Son hilillos. Eso, después de cortar eso, tenéis que hacer una limpieza del láser bestial porque se llena todo. No, no, yo tengo un cliente que corta mucho poliestireno, ¿eh? Pero es muy sucio. Hay foan para láser, ¿vale? Está saliendo, yo no lo he usado todavía, me lo ha dicho un cliente que lo está viendo. ¿Qué le recomiendas de... Para láser. ¿Cuatro materiales en plan? Madera, cartón. Madera, cartón. Es que hay mucho, mira, madera, en papel y cartón, ¿conocéis la empresa papel y cartón? Bueno, pues es una empresa que vende, que vende cartones de todos tipos, ¿vale? El problema del cartón pluma es que el foan que lleva dentro se encoge. En 3-5 milímetros, en 3-5 no pasa nada, porque como es tan rápido que no llega, pero en 10 milímetros, ¡chum! Se hace un boquete, bueno, un boquete, se hace una panza, ¿vale? Con lo cual perdéis superficie de adhesivo, ¿vale? Ahora si queréis lo cortamos, lo puedo separar luego, ¿no? Sí. Sí, más ahí. La goma, Eva. En consideración sobre los soportes es que siempre estén combados, ¿no? O sea, siempre estén combados. Puede estar combados, lo que pasa que el láser claro, es decir, mirar, el láser tiene que ser siempre, desde la punta del láser al material, siempre tiene que haber una distancia que es una plaquita que hay en la caja, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo tengo el dedo aquí y cojo la referencia aquí, cuando llega aquí, el rayo láser va a ser muy gordo y a lo mejor no me lo corta. ¿Por qué? Me explico. El rayo láser viene así, ¿vale? Viene un rayo ancho, viene grande, vienen como dos rayos. Cuando llega la lente, converge. Entonces, la alturita, esa es, entran los rayos en la lente y la lente, dependiendo de las pulgadas que tiene, lo que hace es converger en el punto que hace, en este caso, 63 milímetros, que son dos pulgadas y media, y me hace todos los rayitos que vienen sueltos en uno solo. Y ese es el puntito fino que sale por debajo. Porque habéis visto el punto gordo que da en el espejo, luego sale un puntito fino abajo. ¿Vale? Si yo varío esa altura, aquí puedo tener un punto fino, pero aquí voy a tener un punto gordo. Con lo cual, aquí veréis que el trazo se hace muy ancho y no lo corto. ¿Vale? Y aquí volvería a coger. Entonces, tendréis una pieza que no está cortada por un sitio. ¿Vale? Cuando son materiales blandos no pasa nada porque lo va a cortar. Pero que sepáis el concepto. Más, dependiendo de cada material, pues lógicamente tengo... Entonces, mirad, la goma eva. La goma eva se corta muy rápido y poca potencia. Hay que buscarle su parámetro. Vamos a ponerle... Por ejemplo, voy a mandarlo primero en goma eva. Voy a ponerle a 150 de velocidad, que es muy rápido. Y si encuentro el ratón, aquí. Ya un 25% de potencia. Y en el con el polvo era igual, 25% de potencia. ¿En dónde era? En el power y en el con el power voy a poner 25% y 25%. ¿El con el power y qué era o...? La potencia en las esquinas. Ah, ok. ¿Vale? Vale, claro. Vale. Una cosa que no he explicado, el bloco y el láser. El aire mientras esté el láser. Por defecto, siempre está marcado. No quitarlo. Eso significa que cuando esté el láser saliendo, hay un compresor detrás que lo que va a estar es metiendo aire por la punta para refrigerar la lente y refrigerar el corte. ¿Vale? Dejadlo siempre como está. ¿Es un aire sin rojamiento? ¿Él? ¿No produce rojamiento? No, 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 no. Es que no es, es inapreciable. Y mirad, lo que decía del rectángulo. El rectángulo a mí no me interesa quitarlo porque pierde el cero de posición, pero no quiero hacerlo. Pues me desplazo a la derecha del todo y en la casilla de output quito la opción del recuadro. ¿Vale? Entonces, lo va a mandar el perímetro cuando yo le diga test a la máquina va a ser todo pero solamente va a ejecutar esto. Es decir, puedes ponerle 300, 400 de velocidad y cero de potencia. ¿Vale a la velocidad máxima? Puede llegar a 1000, pero es absurdo. Es decir, vas a notar los temblores, las correas se van a desajustar antes. Es decir, es absurdo. Yo no voy a usar más de 300. Entre 200 y 300. Yo es para grabado. Para grabado, para corte, que te lo pide el material. ¿Vale? Vale. Cuando ya he hecho esto quede seleccionado esa casilla para no perder la referencia del rectángulo. Pues lo que tengo que hacer es enviar a la máquina por Dunloat. Dunloat me abre esto y ya es el teclado. Todo lo que aparezca aquí es lo que tengo en el teclado. ¿Vale? Como ese trabajo yo ya no lo quiero, le voy a decir Del, lo borro. Si hay mucho, podéis dar Delol y borráis todos. ¿Vale? Ya está. Y ahora, para volcar el mío, si yo no lo he llamado antes de enviarlo de ninguna forma, si no lo he guardado, me pondrá por defecto láser. ¿Vale? Nunca me va a preguntar que ya existe un láser y que lo machaca. Automáticamente, él sabe que tú no lo quieres con nombre y te lo vas machacando, seguro lo vas enviando. Pues doy Dunloat Current y ya está, enviado. ¿Vale? Si alguna vez cuando doy Dunloat Current me sale aquí una pantallita Redsoft Dog, no sé qué historia, ¿Vale? Puede ser, estando todo enchufado, puede ser que el Windows, cuando lleva un momento que está mucho tiempo parado, para el inactivo, vuelve inactivo los USB, ¿Vale? Entonces, no le da tiempo a leer la mochila. Pues, dais a aceptar en la casilla que os pone y volvéis a dar Dunloat Current. ¿Vale? ¿Veis que no me está preguntando en ningún momento qué láser? Es decir, me machaca siempre el que hay. ¿Vale? Si tuviese nombre, me saldría que ya existe y se cambiaría. Ya está, eso no tiene, eso es como todo. Una vez que ya está hecho, ya está allí. Con lo cual, a trabajar. ¿Vale? Es que hay un tercer cero que lo explico. Mirad. Me voy al escritorio. Ahora mismo, tal y como lo mando ahí, tal y como he trabajado, la máquina ignora donde está situado. ¿Vale? Porque yo lo tengo puesto así. Pero, si me vengo a este marcador que pone inmediate y lo quito, ya está haciendo referencia a donde está situado. Lo voy a mandar. Ignora lo que tú lo pongas. Lo voy a guardar y lo voy a mandar para que veas lo que hace uno y lo que hace otro. De esta forma, cada pieza puede tener su cero. Porque estás tú referenciándola a la mesa. ¿Vale? No habría que guardar como yo he hecho yo antes, intro, intro, intro. Intro, intro, intro es cero para todos los ficheros que tengas allí. Pero, si tú quitas el inmediate y haces referencia a mesa, cada pieza lleva a su sitio. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú mandas esto aquí, asegúrate de poner el material en aquella esquina. Siempre que hagas el test primero, pues haces el test, la pieza. Correcto, correcto. Una pregunta que digo, aprovechando ya que vamos cambiando. Voy a guardar esto para amenerlo. Sobre un corte ya hecho, ¿se puede hacer enviar otro? O sea, el material en el soporte... Mientras tú no toques, la pieza no varía. ¿Vale? ¿Cómo está al principio? ¿Sin click, sin el tico? Siempre está con el clip, con el inmediate pulsado. Con el inmediate pulsado significa que ignora donde está la pieza y donde tú pongas, trabaja. Ahí, perdón. Ahora, le he quitado el inmediate y lo he guardado como 2-2-2 y lo voy a mandar. El mismo trabajo. Veréis los cambios. Download y download current. ¿Vale? Ya está. Acordaros, cuando hagáis una cosa de estas, no volver locos a los compañeros, volver a ejecutarlo como estaba. Porque si ha habido alguno antes del anterior curso que yo no recuerdo si se contó esto, lo que no me acuerdo. Y lo manda y dice, joder, siempre se me va allí y yo quiero trabajar aquí. Es por eso. ¿Vale? Una pregunta. La estrategia que tenemos que conseguir es, supongo, hacemos una tablita de materiales ya en todo el acto y ya cada uno, digamos, se responsable de meter exactamente en el apartado que conmigo. Sería lo suyo si trabajáis siempre todos los mismos. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.